Estimados estudiantes, hoy vamos a hablar de un tema que tiene por nombre los tipos de computadoras en nuestra área de computación. ¿Alguna vez te habrás preguntado cuántos tipos de computadoras actualmente existen? Bueno, en esta microclase lo vamos a investigar. En primer lugar, vamos a hablar de unas computadoras que son muy grandes y que seguramente tienes una en casa. Son las computadoras de escritorio. Vamos a analizar las siguientes imágenes de estas computadoras para conocer un hecho muy particular. En la imagen de la izquierda tenemos la primera computadora de escritorio, pero vemos que tiene todos sus componentes separados. La pantalla, el teclado, el mouse y el case o el gabinete como se le conoce en posición vertical. En la segunda computadora tenemos todos los elementos separados, mouse, teclado, pantalla y el case de manera horizontal. Este tipo de computador se utiliza mucho en oficinas. Y en la última imagen se nos presenta un computador modelo Macintosh de la marca Apple con su teclado y su mouse, pero la diferencia es que el gabinete lo tiene incluido dentro de la misma pantalla del computador. Ahora bien, vamos a pasar y hablar de otro segmento de computadoras, en este caso las portátiles. En primer lugar vamos a hablar de la Notebook. Es un tipo de computadora que están orientadas a utilizar un software intermedio. Su pantalla mide entre 15 y 17 pulgadas y cuentan con una unidad óptica. En el siguiente segmento de computadoras portátiles vamos con la Notebook. Es una computadora un poco más pequeña que la anterior, tiene especificaciones para software de bajo rendimiento. La pantalla puede variar entre las 10 y las 12 pulgadas y no cuenta con unidad óptica. Podemos compararla con las computadoras Canaima. En el siguiente lugar tenemos, en el modelo de las laptops, la Mini Netbook. Es una computadora mucho más pequeña, con una pantalla entre 7 y 8 pulgadas. No cuenta con unidad óptica y lo muy curioso es que se puede introducir o llevar en el bolsillo de un pantalón o de una mochila. Está orientada solamente al software de bajo rendimiento. En la siguiente computadora tenemos la Ultrabook. Es una computadora muy liviana, con un diseño muy dinámico, muy fresco, muy ergonómico. Tienen pantallas entre las 3 y 17 pulgadas. No cuentan con unidad óptica. Y bueno, son muy extremadamente delgadas. Las computadoras portátiles, en este caso las Gamer, son unas computadoras orientadas a un software de alto rendimiento. Posee una pantalla entre las 15 y 17 pulgadas y comúnmente se utiliza para jugar y en otros casos en el desarrollo de aplicaciones web y para el diseño gráfico. Cuentan con unidades CD y pueden tener un rendimiento similar o superior a una computadora de escritorio. En relación a los dispositivos de pantalla táctiles, que son tomados también en cuenta como computadoras, tenemos las tabletas. Las tabletas tienen la función de que tienen todos sus componentes integrados dentro de un mismo circuito. Su dispositivo de entrada viene siendo la pantalla táctil. Obviamente la seleccionamos, pulsamos los comandos con los dedos y podemos darle instrucciones por medio del reconocimiento de voz. Los teléfonos inteligentes, a pesar de que son un poco más pequeños que las tabletas, los podemos introducir en nuestros bolsillos y tienen funciones básicas o similares a las que dispone una tableta. Y por último, el computador todo en uno, que es una pantalla que puede variar entre las 19 y 20 pulgadas, tiene la función de que tiene todo su hardware incluido en la misma pantalla y funciona al igual que una tableta, con reconocimiento de voz y con una pantalla táctil como dispositivo de entrada para introducir información. Bueno, esto ha sido todo en lo que respecta a esta microclase de los tipos de computadoras y nos vemos en otra oportunidad.